Compartirlo con todos mis paisanos en Colombia, aunque desde la distancia aquí estamos trabajando por el avance de la geología de Colombia. Vamos a activar la presentación. La escucha, la ven todos, perdón. Sí, señor. Sí, ok. Gracias. Bueno, quisiera comenzar diciendo que este es un artículo que está en preparación. La geología está basada en el análisis paleontológico de un horizonte fosilífero que se descubrió como parte de un proyecto que hemos denominado Geología del Parque Nacional Natural Gorgona, con autorización de parques nacionales. El estudio paleontológico lo hizo nuestra colega México-Argentina, Gabriela Pineda, con el apoyo del profesor Francisco Vega de la UNAM. Gabriela está terminando su doctorado en Argentina en este momento y ella trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. En Pala Explorer hicimos la parte del descubrimiento del hallazgo, la colecta, la limpieza, toma de fotografías, el análisis ya luego regional, toda la parte estratigráfica y de lo que les vamos a hablar ahorita de las implicaciones paleográficas de este hallazgo. Pues destacar la participación y el apoyo que tuvo este proyecto de la gente en Pala Explorer, aunque ya la empresa no existe como tal, pues sí quiero dar un agradecimiento a Mariela, a Estela, a mi esposa Liliana, a José Vicente, a Vicky, y también adicionalmente un agradecimiento bien especial a María Simena Zorrilla y Fernando Payán de Parques Nacionales de Colombia. María Simena es la directora del Parque Nacional Gorgona, o lo fui hasta hace aproximadamente un mes, y pues si su apoyo hubiera sido imposible el desarrollo de este proyecto. Bueno, vamos a hablar de estos fósiles. Como ven, es un registro abundante, variado, bien preservado en términos generales, algunos ejemplares mucho más que otros, pero es un registro bien bonito de la fauna de ambientes litorales del Pacífico Colombiano para el Mioceno Tardío. Y hay que destacar en este trabajo, pues me gustaría decir que es la primera protección paleontológica que se hace en el Parque Nacional Gorgona. Pues es un poco increíble que esto sea así, pues inclusive este horizonte se había mencionado en algún reporte, en una publicación que se hizo en los años 50, aunque no describía qué tipo de organismo tenía, pero pues nunca se había hecho la prospección de este horizonte fosilífero, y pues no teníamos conocimiento de qué fauna albergaba estas rocas. Al haber hecho ya el trabajo, pues vemos que representa el registro más abundante de moluscos del Mioceno Tardío en todo el Pacífico de Colombia hasta la fecha. Pues es también un poco triste ver que esto es así, pues el único otro trabajo publicado que ha tenido un alcance, digamos, internacional, es un estudio que hizo un profesor japonés en los años 40, y han pasado pues casi 80 años hasta que sale un trabajo hecho por geólogos colombianos, lo cual nos muestra un poco, pues, no solo lo complicado que es hacer geología en el Pacífico, sino un poco el desinterés y la falta de apoyo que hay para este tipo de proyectos, que de cualquier manera son bien importantes para entender la evolución geológica del occidente de Colombia. Todo el material fue catalogado, fue fotografiado, y se regresó al Parque Nacional Gorgona. La historia reposa en este momento allá, se está haciendo una colección paleontológica que va a ser parte de lo que van a poder ver los turistas cuando visiten la isla. Entonces, pues, nos pareció que este era el lugar natural para que repose este material, y pues así se hizo. Aquí les muestro, es una vista de cómo quedaron las fichas de cada uno de los fósiles. Entonces, se escribieron, pues, completamente, está la edad, la descripción del aclaramiento, todos los datos básicos para poder hacer el estudio, y que, pues, también sirva de material de consulta para gente que en el futuro quiera trabajar más a fondo este tipo de moluscos fósiles. Bueno, vamos rápido a la localización. Pues, el Parque Nacional Gorgona está ubicado a unos 35 kilómetros de la costa pacífica de Colombia, costa, pues, de las islas de Gorgona y Gorgonilla, y algunos pequeños islotes. Pero, en nuestro horizonte fosilífero se localiza al sur del poblado, que es el sitio donde uno llega cuando está visitando la isla, y está localizado a unos 300, 500 metros al sur del poblado, siguiendo hacia el sur después de la estación de buceo. Bueno, hay un afloramiento que es este, que tenemos que decir que está cubierto por el mar prácticamente todo el día, para poder acceder a él, nos toca esperar que la marea esté en su punto más bajo. Entonces, nos da una ventana de trabajo de hora y media, dos horas, durante el cual, pues, se tiene que hacer toda la descripción y la colecta del material. Aquí en la foto vemos que la marea baja, aquí está, en este momento, en la parte más baja del ciclo marial, y la marea alta va casi hasta la línea de vegetación. Este afloramiento, pues, se descubrió, digamos, a partir del reporte que estaba en la publicación de los años 50, y, pues, nos dimos a la tarea de buscar, con el tipo de trabajo de Palo Explorer, buscar el sitio, tratando de, pues, de ver dónde podía ser este afloramiento, pues, las indicaciones eran mínimas, pero afortunadamente lo logramos hacer y nos dio tiempo para hacer el muestreo. Tristemente, lo que les digo, solo se puede trabajar unas dos horas máximo, en este caso pudimos trabajar como una hora, hora y media, mientras descubriamos el afloramiento, y después de eso tuvimos la oportunidad de volver al año siguiente y hacer otra horita de trabajo, así que, pues, el trabajo está por hacerse, digamos, porque solamente hemos podido tener acceso al afloramiento, póngale tres horas para colectar el material. Hay, seguramente, mucho más para hacer y para colectar. Hay otros afloramientos que habría que explorar a lo largo de la costa oriental de la isla de Gorgona. Pero, pues, bueno, este es un primer paso y un primer aporte que hacemos para empezar a conocer la riqueza paleontológica del neógeno del Pacífico colombiano. El afloramiento, bueno, pues, consta de una zona basal, digamos, un intervalo basal de lodolitas con laminación plano paralela, que son suprayacidos por esta secuencia arenosa, que es la que vemos aquí, aquí en el detalle, conglomerática de litoarenitas fosilíferas, con abundantes restos de moluscos, las cuales culminan en una secuencia ya de lodolitas masivas bioturbadas. Y aquí un detalle del afloramiento, tal cual como lo encontramos en el campo. Podemos ver que a simple vista los moluscos son evidentes. Después de limpiar un poquito la roca, pues, la acción de las mareas e inclusive de los organismos actuales están haciendo ahorita procesos de bioturbación sobre el suelo rocoso de esta parte de la isla. Entonces, pues, hay que extraer el material con cuidado. Algunos son frágiles, pero, pues, se logra hacer una buena colecta, una buena cantidad de fósiles que son los que estamos estudiando y mostrando en esta presentación. El hallazgo, ¿qué podemos decir? Pues, primero que todo, el análisis estratigráfico nos habla que son depósitos de acumulaciones mecánicas, de macroinvertebrados, producto de las tormentas. Estos moluscos, estos fósiles, se acumularon por acción de tormentas. Hemos encontrado que hay indicios de mezcla de los fósiles, debido a que algunos están mucho mejor preservados que otros. Las proporciones entre diferentes tipos de organismos y la preservación entre ellos es variable. Algunos muestran que han sufrido un poquito más de bioderosión, por ejemplo, etc. Entonces, aunque no hay una mezcla temporal importante, el registro paleontológico no es de un solo instante de tiempo, sino simplemente nos muestra que pudo haber varios eventos que acumularon restos fósiles en un periodo de tiempo relativamente corto, pero hay una mezcla importante de material de diferentes tipos de calidad de preservación. Hasta el momento hemos descubierto 33 especies de moluscos, que están incluidos en 14 familias de casterópodos y 6 familias de bivalvos. El depósito es lo que complementan también algunos dientes de peces, restos de crustáceos, especialmente quelas de camarones y pequeños bivalvos. Hay macroforaminíferos abundantes y algunos restos vegetales al techo de la secuencia. El dato muy importante y clave para este estudio fue la determinación de la edad. Se hizo a partir de foraminíferos en la Universidad de Berkeley. Nos colaboró en esto María Paula Mateo. Ella estaba terminando su doctorado en este momento. Actualmente ella está en Caltech, en California, haciendo un postdoctorado. Ella es experta en foraminíferos. Y nos pudo colaborar con este análisis biostratigráfico. Y pudo determinar que la edad del depósito está ubicada en las biozonas N16 y N17. Los que nos ubican en el mioceno tardío, tortoniano-mesiciano, la edad sería para estas biozonas entre unos 10.1 y unos 6.6 millones de años. Es un dato clave para tener en cuenta porque nos marca muy bien de que estamos hablando con este registro fosilífero. Bueno, aquí está la lista de todas las especies. Y un pantallazo de un póster que realizamos para parques nacionales. Estaba terminando precisamente esta mañana la versión actualizada que ya incluye unos nuevos fósiles que se encontraron. Y la edad ya incluida dentro de la información del póster. Y es básicamente un póster que se realizó para que estuviera allá en la exposición en Gorgona. Como muchos saben, cuando uno visita la isla, tiene que tomar una charla que da parques nacionales acerca del parque, de las normas y de lo que se puede ver en el parque. Y pues nos sentimos orgullosos de aportar esta información, este material didáctico para que todo el mundo pueda ver la riqueza paleontológica que también tiene el Parque Nacional Gorgona. Esto más algunos folletos que hicimos sobre el límite cretásico-paleógeno, pues están allá en el parque. Todavía no sé si los están distribuyendo ya al público, pero pues la idea es que la gente también conozca que hay una parte importante, un componente geológico que es digno de mencionar y que es bien importante para la historia de evolución de esta isla y del Parque Nacional Gorgona. Bueno, voy a hacer un recorrido rápido de los fósiles, mostrando cada una de las especies que encontramos. A la derecha está la foto del material, de los fósiles estudiados. Aquí el nombre científico de cada uno de estos ejemplares y la edad de los reportes que hay de este molusco en otras partes del mundo. Por ejemplo, este es Arcopecten erterus. Se había encontrado solo en Panamá, en el Mioceno, y pues ya está el reporte en Gorgona. Otro pectínido que tiene reportes desde el Oligoceno de Costa Rica hasta el Plioceno del Caribe, en Colombia, Costa Rica y también en Panamá. Otro pectínido del Oligoceno también al Plioceno. Y uno más que tiene reportes desde el Plioceno de Estados Unidos hasta el Cuaternario. Entonces, por ejemplo, aquí es importante el hallazgo en Gorgona, pues sería el reporte más antiguo de la especie. Ya no sería Plioceno, sino ya tendríamos reportes, registros del Mioceno tardío. El griegonocal de Heredia solo se había encontrado en el Plioceno también, en Colombia, en el Chocol, de la trabajo que les mencionaba, en las capas de Cucurrupí se llaman, están por el río Atrato, creo, del Plioceno de Colombia y también en Costa Rica. Ejemplares bien bonitos que encontramos inclusive, como vemos en la figura de arriba, pues ejemplares con las dos balbas muy bien preservadas. Una ostra del Mioceno de Colombia simplemente se había encontrado en la región de Tubará. Ahora tenemos también el reporte en el Pacífico. Este otro Bivalvo, Picátula de Insata, que teníamos reportes del Oligoceno a Mioceno de Estados Unidos en la Florida hasta el Mioceno de Cuba, México y Estados Unidos también. Periglita caribiana se había encontrado solamente en el Mioceno de Colombia, en Costa Rica y Panamá. Unos más, Lirofora falconensis, que han encontrado en México, Panamá, Venezuela, Costa Rica, en el Cuaternario. Ucrasatelas, especiosa, tenemos reportes desde el Plioceno hasta el Pleistoceno y al reciente. Nuevamente aquí, este fósil de Ingorgona sería el más antiguo de la especie, en el mundo. Alea, no pudimos, la preservación de muy buena, entonces no llegamos a nivel de especie, simplemente podemos hacer la clasificación a nivel de género, pero también es un fósil bastante común en el registro del Caribe, especialmente desde el Mioceno hasta el Cuaternario. Otogasterópodo, Percis trombus chipolanus, este muy bonito, uno de los más bonitos y mejor preservados es Percis trombus granulatus, que solo se ha encontrado en el Plioceno también, en Ecuador, en México, en Venezuela, y en el Cuaternario también de la parte pacífica de México y en Panamá. Este fósil que solo se había conseguido ejemplares en el Euceno del Caribe colombiano, ahora tenemos pues evidencia paleontológica que la especie sobrevivió hasta el Mioceno tardío, pero en el Pacífico, entonces también es un dato bien importante. Otro fósil es aquí, Polistiria tenagos, Alvida, uno de mis favoritos, Arquitectónica Nobilis, que está muy bien extendido desde el Eoceno, el Eoceno-Licoceno en Haití hasta el Cuaternario, es bastante abundante en el Caribe colombiano, en la región de Tubaray, niveles pues con abundantes ejemplares de este fósil. Fusilio en Peus, del Museo de Panamá, otro ejemplar que solo tuvimos un pedazo, solo pudimos llegar a nivel de género, pero es un ejemplo bastante común, digamos que en todo el mundo, no da mayor información biostratigráfica a nivel de género. Unos conus bien bonitos también, encontramos pocos ejemplares, pero bien preservados, que existen también desde el Mioceno, están bien extendidos en el Caribe hasta el Plioceno. Bueno, cispurios también desde el Mioceno, en Costa Rica, República Dominicana, Panamá, y persiste en el Cuaternario en la Florian de Estados Unidos. El Gasperópodo, Turritela, Pactrospiraltilira, que existen reportes desde el Mioceno en el Perú, hasta el Cuaternario de Colombia y Costa Rica, es bastante, digamos que extendido y abundante en el registro fósilífero del Neógeno. También encontramos abundantes ejemplares, Naticarius Canrena, desde el Oligoceno existe, y con reportes en Puerto Rico, y hay registro en el Cuaternario de Cuba, Jamaica, Estados Unidos y Venezuela. Una vez más, Neverita Chipolanus del Mioceno de la Florida, el Área Petitis, de un registro bien aquí curioso de las Islas Sigi, que tocaría, quien sabe, tal vez revisar, parece un poco extraño ahí, pero se ha encontrado en el Prioceno y en el Mioceno de Panamá. Un ejemplar muy bonito, Distorsio Catlata, que tiene evidencias aquí en este lado de perforaciones, evidencias de depredación, pues, digámoslo así, fue asesinado en el Mioceno tardía, otro gastero perforó la concha y se lo comió. Espresteña corrugata, no muy bien preservado, pero nos permite identificarlo hasta el nivel de la zona. Especia, que hace parte del registro del Mioceno de la República Dominicana y el Prioceno de Venezuela. Incompleto, que solo nos permite llegar a nivel de género, Strombina, Pedalim del Mioceno al Prioceno, un Ficus, el Mioceno también al Cuatenario de Costa Rica, este día bastante en el Carie, uno muy muy bonito y el fósil mejor preservado y más abundante del horizonte fosilífero de la Isla Gorgona, es este, Oliva Gatunensis, que solo había sido encontrado en el Mioceno de Panamá, este sería el segundo reporte en el mundo. Stibulum, uno bien bonito, aunque solo nos permite llegar a nivel de género, serpulorbis, parece un gusano, pero es un gasterópodo, también con evidencias de biodegradación. Y por último, los otros fósiles, entonces, dentro de todos estos moluscos, es común encontrar dientes de tiburón, colares solitarios, estos macroforaminíferos, de las lenticulinas, que alcanzan hasta un milímetro, y también hacia el techo, hay algunos restos de hojas, en este caso son agiospermas, dicotiledonias, que nos hablan un poco de la fauna, de la flora que existía en las zonas cercanas a, a ese sector del Pacífico, para el Mioceno más tardío. Bueno, entramos un poquito a la parte ya de, mirar la estadística, mirar la distribución, un gráfico para mostrar las afinidades, con los diferentes sitios del mundo, podemos ver que, la mayor afinidad, se presenta con las faunas de Venezuela, de Panamá, y del Caribe colombiano, digamos que esas son las tres más abundantes, lo podemos ver mucho mejor, cuando lo, ploteamos toda esta información en mapas, entonces aquí tenemos estos dos mapas, este mapa nos muestra, las ocurrencias de estos fósiles, que encontramos en Gargona, de las mismas especies, y la edad, entonces cada edad está, en un color diferente, y vemos la distribución, entonces está desde la parte del Pacífico, de norte del Perú, Ecuador, de Costa Rica, hay varios reportes en México, y lo mismo en la parte del Caribe, desde toda la costa este, de Estados Unidos, las Islas, las Antillas, y el Caribe, inclusive hasta, con reportes del norte de Brasil, Venezuela, y el Caribe colombiano, por supuesto. Por número de especies, entonces, lo que les he contado ahorita, la mayor afinidad, está con las faunas del neógeno de Venezuela, y de Panamá, y le sigue luego el Caribe colombiano, también hay abundante registro, en la República Dominicana, y en la Florida. Y ahora, pues a partir de la edad, de los ejemplares más antiguos del mundo, podemos tener una idea, de cómo eran las rutas, de cómo fue la conexión, de estos fósiles, entonces, por ejemplo, formas como arquitectónica, o Coronia carmensis, o Turritela, Bractospiral tilira, se, aparecen por primera vez, en el Leoceno, entonces, es necesario que, bueno, desde el Oceno, migraron por diferentes rutas, para llegar a la Isla Gorgona, y existir ya en el Mioceno, más tardío. Lo vemos del Oligoceno, igualmente, entonces, especies que se originaron, por ejemplo, aquí en las Antillas, o en el sureste de Estados Unidos, o en Costa Rica, migran hacia el Pacífico, antes del depósito del horizonte, desde el Oligoceno, están moviéndose, y expandiéndose, a través de los mares tropicales. Bueno, aquí me equivoqué, es Mioceno temprano, lo mismo, entonces, las rutas van hacia Gorgona, todas estas formas se generan, bueno, aparecen por primera vez, en otros sectores, y luego, pasan a Gorgona, bueno, así pone el Mioceno, el Mioceno medio, lo mismo, apareciendo las especies, el Mioceno tardío, con formas de Panamá, la única otra forma está en Panamá, en el Mioceno tardío, que llega para establecerse, y tener registro en el Mioceno, también tardío, en Gorgona. Pero a partir del Pleoceno, pues hay algo ya bien interesante, como les contaba, como les contaba, algunas de las especies, en este caso, son cuatro especies, el registro más antiguo del mundo, ya no estaría donde, se tenía, noticia antes, sino el registro más antiguo, ahora está en la isla de Gorgona, entonces, la ruta es al revés, de Gorgona, tiene que salir, hacia esos sitios, para que puedan desarrollarse las especies, puedan existir en el Pleoceno, o sea, estas especies, están reportadas aquí en el Pleoceno, y ya sabemos que se originaron, que el origen, está en el Pacífico Tropical, en la isla de Gorgona, en este momento tenemos ese dato, entonces, se movieron, desde Gorgona, hacia esos sitios, aquí serían las rutas, entonces, pues, tiene unas implicaciones, pues, bien importantes, al pensar que, es necesario que, que haya conexión, entre los dos océanos, para que estas formas, del mioceno tardío, originadas en Gorgona, puedan llegar, por ejemplo, a la Florida, o a Carolina del Sur, en Estados Unidos, o puedan llegar al, al Caribe venezolano, o inclusive a, a Baja California, allá en México, entonces, recordemos, son formas que, su origen ahora, pasa a estar en el, mioceno, tardío, del Pacífico colombiano, y luego, migran a, a otros, a otros sectores, pues, del continente americano, entonces, esto nos lleva, pues, a algunas conclusiones, básicamente, pues, podemos decir, que tenemos el registro, más antiguo, de cuatro especies, que son, Persististrombus granulatus, Eucrasatella, Eucrasatella especiosa, Ébola Rabinelli, y Trigonocardia Heredia, tenemos, también, el dato preciso, de la edad, entonces, sabemos, que estas formas, estaban, en, en Gorgona, hace, 10.1, 6.6 millones de años, son las, Biosonales N16, N17, esto es, Tortoniano Mesticiano, Mioceno Tardía, esto nos implica, que, haya conexión, entre los dos océanos, el Caribe y el Pacífico, tienen que estar, la conexión aún, tiene que estar funcionando, a finales del Mioceno, para que estas especies, puedan migrar, a sitios, como, la Florida, o Venezuela, esto tiene implicaciones, en, en una discusión, muy grande, que hay acerca, de la edad, de cierre del Istmo de Panamá, esto está, aportando, un dato que soporta, más la idea, de que el cierre, ocurrió en el, Prioceno, como plantean, algunos, la mayoría de autores, por ejemplo, Odea, en el, y tal, en el 2016, y no soporta, tanto la idea, de que el cierre, ocurrió, en el Mioceno Medio, hace unos 13, 15 millones de años, como propone Montes, y tal, entonces, pues, bueno, aquí están los datos, simplemente, es la evidencia, paleontológica, que a esto muestran los datos, muestra, de manera clara, la edad, y, pues, como decía, es simplemente, un trabajo, inicial, hay que seguir trabajando el tema, hay muchos más fósiles, que están por colectar, el Pacífico, tiene una riqueza, paleontológica, muy grande, pues, que está inexplorada, recordemos, que esta es una capa, durante la cual, hemos podido colectar, fósiles, por tres horas, entonces, imaginémonos, la cantidad de información, que está, esperando ser descubierta, para, pues, aportar su, su grano de arena, en todos estos, estas discusiones, acerca de la evolución, del norte de Suramérica, y, pues, bueno, simplemente la invitación, a seguir trabajando, y a seguir estudiando el tema, a todos los que tengan, la oportunidad, pues, hay muchas formas, de colaborar, una de ellas, es contactar a los expertos, para que estudien este material, y, y así, poco a poco, pues, vamos dilucidando la historia, de la evolución geológica, del occidente de Colombia, y, pues, del norte de Suramérica. Dejo mis datos, por si alguien quiere hacerme, alguna consulta, y, bueno, pues, agradecer a todos la atención, pues, estamos aquí para, resolver cualquier duda, vemos que, que dice por aquí el chat. Germán, muy chévere, que, como siempre, esas presentaciones, de esos trabajos titánicos, que a veces asume uno en la vida, interesado únicamente, por el interés, que es hacer ciencia, es una, pues, muy admirable, tu trabajo. Si alguien tiene alguna pregunta, chicos, es el momento. Bueno, parece que todavía no hay preguntas. Bueno, todo por el mundo. Claro. Yo, yo quiero decir algo. Bueno. ¿Quién? Hola. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo estás? Muy chévere tu charla, súper interesante. Me parece que es muy importante, porque, de hecho, hay, pues, sobre estas últimas, conclusiones, hay hipótesis que incluso ponen el levantamiento del Istmo de Panamá, antes que esa, que esa adaptación que da Montes, o sea, de hecho, hay unas hipótesis que dice que es como un 20, 20, 22 millones de años, incluso. Entonces, pues, es como que nos, o sea, bueno, sí, obviamente toca colectar muchos más fósiles, hacer muchos más, pues, análisis y todo eso, pero sería como súper importante, porque, o sea, no solamente, pues, indica que hubo una conexión mucho más tardía, pero, o sea, también puede ser como, o sea, de ahí pueden surgir varias hipótesis, o que hubo, que el levantamiento fue mucho más tardío, o que hubo, digamos, varios pulsos de levantamiento, alguna cosa así, o transgresiones, o sea, hay un montón de cosas que pueden surgir a partir de ahí, y es súper importante que esto se haya encontrado ahí, pues, como en esta parte de Colombia tan poco explorada, como tú decías, y es como también el mensaje que nos das sobre, sobre eso, como la, la poca, como el poco apoyo que tiene muchas veces la paleontología en el país, que nos, no nos impide como tener todo ese conocimiento, que, que en unas pocas horas de exploración, tú ya estás dando, o sea, estás volteando completamente la, la teoría que se tiene, o lo que sea, entonces, imaginen todo el potencial que tiene, pues, el, el país en cuanto a eso, entonces, por eso me parece súper importante eso que ustedes están haciendo, y, bueno, y te felicito, porque me, me gustó mucho, pues, el estudio que están realizando. Gracias. Sí, sí, es cierto, lo importante aquí es que es un, es un primer dato, digamos, pero tienen que, que surgir muchos datos, claro, es increíble, por ejemplo, que los afloramientos de las capas de Cucurrupí, que estudió este profesor, eh, hoy no, Quimado, creo que se llama él, en 1938, no hayan sido vueltas a, a estudiar desde esa época, o sea, ya está ubicado el sitio, y, pues, seguramente hay muchas cosas que revaluar, pero hay información valiosa que, que necesitamos rescatar, y que los geólogos, eh, colombianos, pues, deberíamos estar alonando eso, eh, de cualquier manera, pues, datos tienen que seguir saliendo, y, y es la idea, pues, esa, esa información, son datos que no se pueden obviar para el, el modelo que, que resulte, eh, ser más viable, simplemente, pues, hay que tener en cuenta, esta información, o sea, hay que saber cómo la explicamos, pero, pues, aquí están los datos, y, claro, están disponibles para que todo el mundo lo, lo vea y los consulte, eh, y, pues, los siga trabajando. Sí, y es el mismo caso que ocurre con muchas, como localidades fosilíferas de Colombia, que uno ve, que la, se hizo exploración hace 100 años, pero no se volvió a hacer nada, entonces, pues, son un montón de cosas que influyen ahí, no solamente, como la que no se le da tanta importancia, también por muchos años, en nuestro país tuvo zonas que no se podía acceder, por cuestiones de orden público, y, y también, pues, el, sí, el apoyo económico, y el apoyo que, y la importancia, la relevancia que se le da a la paleontología, porque muchas veces dicen, como, no, ¿para qué sirve? Entonces, pues, pues, sirve muchísimo. Exacto, sirve para mucho, y, y he estado muy descuidado desde la academia, desde los mismos profesores, tal vez, ahí falta un poco de, de apoyo y de motivación a los estudiantes. Hace, el año pasado hablaba con un profesor en los Andes, y él decía que, pues, era muy triste en otros países, por ejemplo, en Europa, la paleontología es, es muy apetecida por los, por los muchachos, los que están estudiando la geología, y les interesaba mucho el tema, y en Colombia, pues, había un desinterés absoluto, todos quieren ser petroleros, todos quieren ser, trabajar en el computador, y, pues, hace falta también que haya gente que esté dispuesta a irse al campo a, con su martillito y la brújula, y su lupa, a tratar de sacar material, a hacer aportes en el terreno, y, y pues, no todos son dinosaurios también, porque a veces los muchachos solo quieren encontrar dinosaurios, pero, cualquier fósil, cualquier, ejemplar, cualquier información que estemos colectando, de seguro en Colombia casi que es nueva, porque, pues, hemos hecho gran cosa, todavía está todo por descubrir, entonces, es importante que todos estemos ahí, pues, apoyando esa parte cuando, no más cuando vayamos al campo, tratar de, de estar con el lujo muy abierto, sí. Gracias. Bueno, por aquí hay una pregunta, pregunta Estefanía, que si de pronto han realizado en algún momento análisis de nanofósiles calcáreos, no, la verdad que no, pues, sería, pues, interesante hacerlo, pero, unas muestras preliminares las llevamos a México y no encontraron nada, pero, pues, habría, habría que ver si se puede hacer una nueva, una nueva análisis, pues, y así como otras técnicas, de pronto, por el ambiente somero, no sea tan, tan fácil encontrar nanofósiles calcáreos, quizás, pero de pronto, si podemos hacer polen, o, no sé, inclusive encontramos restos de plantas, entonces, es posible que podamos hacer también polenología, pero, pues, para todo esto, pues, se necesita dinero o alguien que esté interesado, y en este momento, pues, este proyecto, como comentaba yo al comienzo, está un poquito parado, esto se descubrió en el 2014, y, pues, es difícil avanzar, porque todo se hace en el tiempo libre, hay que trabajar también, y entonces, pues, no se pueden dedicar a esto como quisiera, y, pues, también se depende del apoyo de los especialistas, y el tiempo de ellos en el extranjero, pero, pues, sí, sería una, algo muy bueno de hacer. Laura Cristina, dice, si entiendo bien, los moluscos son relativamente someros, entonces, ¿cómo sobreviven? Pasando por zonas profundas, hasta llegar a lugares como la Florida, por ejemplo, pues, ¿cómo es la migración? Bueno, pues, yo no soy experto en el tema, como comenté al comienzo, yo soy, pues, geólogo raso, no soy un paleontólogo, pero, la distribución de las formas larvales, es muy diferente a la de los fósiles, pues, ya, macros como tal, entonces, simplemente se necesita que haya la conexión marina, para que las formas se puedan ir extendiendo con el paso del tiempo desde el área origen a los sitios donde después se consiguen, entonces, pues, habría que, pues, mirar que no tienen que atravesar todas las zonas profundas, y pues, que en realidad el Caribe es bastante somero, entonces, de pronto la respuesta está por ese lado. ¿Qué página, dónde puedo ver las conferencias que haya perdido? Pregunta José Manuel. Manuel, ya te puse ahí el link. en el canal de YouTube, entonces, ahí está el link. Jenny pregunta que si ha empezado a trabajar otras técnicas de hidratación para complementar las hipótesis, nano, foraminíferos, geocronología, pues, sí, como te contaba, pues, la hidratación en este momento está con foraminíferos, nano no dio nada, pero, quisiéramos volver a intentarlo, estoy tratando de conseguir a alguien que haga el polen, geocronología, pues, sí, sería muy bueno que se pudiera hacer, pero, pues, eso ya es un tema, digamos, más costoso, no es tan fácil conseguir quien lo haga de gratis, pues, porque, pues, todo eso está siendo del bolsillo y, 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 pues, no hay los recursos para pagar eso, o sea, no, no hay, digamos, que apoyo de ningún ente que tenga los recursos para pagar estas dataciones que son realmente costosas, entonces, pues, a futuro quizás podamos hacer algo mejor, igual toca, yo creo, volver al campo y explorar mucho más, más la zona, partiendo, inclusive, como hablaba yo en la charla de Gorgonilla, de tener un mapa geológico, pues, detallado del Parque Nacional Gorgona, sería ideal, el parque es la isla ciencia de los colombianos, pero, pues, por geología, digamos, que estamos crudos en el asunto, porque, hay unos muy pocos trabajos, digamos, acerca de la geología del parque, y es un sitio que sí se puede acceder, y, pues, invitar a todos también a que conozcan el parque, que es un lugar espectacular, pregunta Sergio, que si hay otros grupos de investigación trabajando en Gorgona, que yo sepa, la nacionalista va haciendo unos trabajos, en los Andes también han ido a hacer algunos trabajos, más enfocados a las rocas igneas, pero, de paleontología, que yo sepa, no. Lo otro, pues, que hay que tener en cuenta, es que, pues, como el trámite es complicado, a veces, no se logra tan fácil, y, y a veces, en realidad, también hemos quedado mal los geólogos, entonces, sin entrar más en el asunto, cuando nosotros hicimos el trabajo, fue difícil, porque, no, no, ¿qué? Pues, parques nacionales no creía mucho, en un proyecto de geología, porque ellos están, primero, más acostumbrados a proyectos de biología, y, y cuando han dado permiso a algunas entidades, entonces, no han, han hecho sus trabajos, pero después no le han dado copia, ni han cumplido los compromisos, digamos, con, con parques nacionales, entonces, hubo un poco ahí de, de problema para conseguir el permiso, pero, en este momento, yo sé que la nacional y los Andes, al menos, han ido, están haciendo proyectos de investigación, en Gorgona, y, pues, qué bueno sería que, que más gente pudiera ir y, y trabajar a muchas especialidades, Harold dice, los dientes de tiburón, los han asignado a algún género de especie en particular, y en los trabajos realizados, por palaes flores en el Pacífico, han encontrado indicios de, otodus, chubutensis, y otodus, otodus megalodon, no, no, no hemos, no hemos estudiado, a detalle, los, los dientes de tiburón, o sea, no, no tenemos nombres de especies, ni nada, y, pues, habría que buscar un experto en tiburones que nos ayude con el tema, en este momento, pues, los fósiles ya están en Gorgona, pero, si hay algún experto, pues, los puede ir a, 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 a estudiar allá, y, y, pues, sí, sería muy interesante también poder trabajar, como les digo, otras, otras ramas de la paleontología y de la geología, obviamente, como les comentaba, hay más sitios en Gorgona donde hay fósiles, de hecho, nosotros tenemos otro, otra sección en la parte sur de la isla, en el mioceno más temprano, que tiene mucho menos fósiles, pero, también hay fósiles y, eso nos, está pendiente de trabajar, cuando haya un tiempito, pues, la idea es seguir trabajando en el tema, pero, hace falta mucho, entonces, los, los tiburones, digamos, es parte de lo que falta. Bueno, no, no sé si cualquier otra pregunta, pues, nos pueden escribir. Señora, ¿salió más? No, parece que no hay más. No, Álvaro está hablando del límite terciario, que está. Y, Álvaro Humberto Montoya. ¿Dónde está? Es que no me sale más. no, nada. No, bueno, espero, pues, que les haya gustado, cualquier duda, pues, nos pueden, eh, conseguir, eh, en los datos que, que están ahí en pantalla, de, a mi correo, o, a las redes, y, pues, estamos, pues, para, pues, para tratar de, de resolver cualquier duda, en lo que podemos colaborar también, en cualquier proyecto que quieran adelantar en Gorgona, y, pues, invitarlos a, a, a apoyar un poquito la paleontología también, y a, a ver todas las cosas, eh, maravillosas que se pueden hacer en, en muy poco tiempo de, de trabajo en el campo, y después simplemente hacer contactos y tratar de buscar la gente que, que nos apoye, que de seguro que la hay, y gente muy, muy capacitada para hacerlo, lo que no podamos hacer en, en Colombia, hay gente por fuera que, que nos ayuda, encantada de hacerlo, entonces, eh, por la invitación para eso, y, pues, a Clemencia, muchas gracias por la iniciativa y por la invitación otra vez, y, pues, no, si ya no hay más preguntas, pues, cualquier cosa, eh, por las redes. A ti, Germán, muchas gracias por vincular toda esta iniciativa, eh, muy chéveras tus dos conferencias, eh, no te pregunté, esta, es que al principio tenías una, una información que no se ha publicado, esta la podemos colgar en las redes o no? Esta presentación sí. Ah, bueno, pero, pues, claro, es que tú tenías ahí, y yo dije, ahora la embarramos, bueno, no, 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 el artículo lo estoy escribiendo en estos momentos, espero que este año se someta ya a alguna revista y que esté publicado, si se puede abrir. Fenomenal, es nada, Germán, un fuerte abrazo, síguete cuidando, y seguimos conectados con la gente. Ten acogido a ciencias. muchas gracias a todos. Bien, chicos, los esperamos esta tarde a las 4, recuerden que hay.